Factorizaremos, siempre que veamos una suma donde el exponente 3 está en las variables o múltiplo de 3, podemos aplicar una de las fórmulas de abajo, el que tiene más, ¿verdad? Esto. Y está igual ya, cada uno acá en la fórmula tiene que tener su exponente 3, acá ya lo tienen, genial. Entonces solamente vamos a aplicar la fórmula, sería igual a A más B primero, o sea la suma de las bases. En este caso las bases son X y Y, así que se suma esto con esto. El X es como si fuera A y el Y como si fuera B. Ahora A elevado a la 2, o sea esto que es A elevado a la 2. Ahora viene menos esto, ahora A por B. La multiplicación, ¿verdad? O sea de las bases, X por Y. Más, ahora viene B a la 2, o sea esto, o sea esto, Y a la 2. Listo, entonces esta es la factorización. Y ya está. ¡Gracias! Y ya está.